Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 6 en la cole. Acaba de salir iPadOS 16.1, acaba de salir la primera versión de iPadOS 16. Lo cierto es que Apple la retrasó para depurar el Stage Manager. Ya lo tenemos aquí y lo cierto es que va muy fino. Stage Manager convierte al iPad casi, casi en un PC. Hoy vamos a verlo en profundidad, pero además vamos a aderezar este vídeo con más de 25 novedades, nuevas funciones, nuevas prestaciones que hacen que el iPad, en muchos casos, sea mejor que un PC. Antes de que me empecéis a llamar hereje, el PC es lo mejor, no se puede comparar, dadme un modo de confianza, chicos, y vamos a ver todas estas novedades y os explico detalladamente. Ponemos la intro, vamos al lío. La primera novedad vamos a abordar de lleno el Stage Manager con todas sus posibilidades. Vamos al centro de control y por aquí ya nos encontramos cositas. Antes del Stage Manager, deciros que nos encontramos por aquí el tamaño del texto que ahora podemos decirle que amplíe el texto para solo la pantalla de inicio o bien para todas las aplicaciones. Luego nos metemos en el Stage Manager, vamos a activarlo por completo, mantenemos pulsado un poquito en el botoncito, ¿vale? Y activamos el Stage Manager. ¿Qué es el Stage Manager? Vais a ver, vamos a cualquier aplicación, por ejemplo, la aplicación de ajustes, ¿vale? Y como veis, ya nos encontramos a la izquierda las últimas aplicaciones abiertas y abajo nos encontramos el Dock. Y nosotros podemos trabajar como en un ordenador con multiventana. Podemos poner hasta cuatro ventanas a la vez. Y podemos redimensionarlas, como veis, sin ningún tipo de limitación y las podemos poner como nosotros queramos. Vamos a abrir otra. Por ejemplo, abrimos la aplicación de la App Store. Vamos a abrir, por ejemplo, la aplicación de Google y vamos a meter también, por ejemplo, Safari, ¿vale? Y bueno, pues como veis aquí, nosotros podemos tocar cada una de las ventanas y redimensionarlas para adaptarlas a un tamaño que sea apropiado para poder trabajar. Y como veis, la podemos mover libremente. Podemos tocar siempre, aunque toquemos una ventana, siempre va a aparecer... Las otras se van a mover para siempre estar accesibles, ¿vale? Entonces, como veis, podemos libremente ponerlo prácticamente donde nosotros queramos. Bueno, aquí lo hemos quitado. Nos vamos aquí, la cogemos del lateral y la metemos otra vez directamente por aquí. Lo cierto es que para trabajar con multiventana ya lo podemos hacer con mucha libertad. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que para trabajar con multiventana necesito mucha pantalla. Y a mí, en el centro de control, me gusta quitarlo todo. No quiero ni que se vean las aplicaciones a la izquierda ni que se vea el dock. De esta manera, a mí me parece que aprovecho mucho más la pantalla, ¿vale? Si quiero sacar el dock, hago un gesto y lo saco. Si quiero sacar las aplicaciones laterales, hago un gesto y lo saco. Ahora bien, si quiero cerrar una de estas ventanas, tan sencillo como que toco en los tres puntitos que aparecen arriba, ¿vale? Me aparece para poner la pantalla completa, para añadir otra ventana, para minimizar o bien para cerrar. Y yo de esta manera, pues podría organizarlo todo a mi gusto. Yo puedo salir de aquí y abrir otra aplicación. Por ejemplo, nos vamos a ir a, bueno, pues Todoist, ¿vale? La puedo abrir a pantalla completa y yo en la multitarea voy a tener diferentes bloques. El bloque que hemos creado con anterioridad con estas tres aplicaciones. Realmente el Stage Manager trae una posibilidad de multitarea nunca antes conocida en el iPad. Pero es que además, si trabajamos con un monitor externo, tenemos la pantalla del iPad con cuatro aplicaciones y luego la pantalla del monitor externo con el Stage Manager y con otras cuatro aplicaciones. Lo que multiplica la productividad. En cualquier caso, si no os adaptáis al Stage Manager, queréis trabajar a pantalla completa con las aplicaciones o con el Split View anterior, lo podéis seguir haciendo. Simplemente desactiváis el Stage Manager y ya está. A mí, lo cierto es que en un principio me parecía que no, pero desquitando el Doc y las aplicaciones laterales, lo cierto es que me da la sensación de que ahora tiene más sentido el Stage Manager. Vámonos a la aplicación de notas porque aquí tenemos un montón de novedades muy interesantes que os van a ir muy bien, yo creo. Por ejemplo, nos encontramos. La primera novedad es que ahora las notas aparecen ordenadas cronológicamente, por fecha, por mes, los últimos 30 días o las notas de hoy. Vámonos a la nota de hoy y, por ejemplo, si nosotros escribimos un texto, como ya sabéis, nosotros podemos seleccionarlo, ¿vale? Nos aparece un menú contextual y como novedad en iPadOS 16.1 tenemos la opción de enderezar. Nos permite poner el texto plano, recto y además ya sabéis que podéis copiar. Si volvemos a la opción de dibujar, nos encontramos por aquí tres nuevas brochas que son estas de aquí, ¿vale? Esta de aquí, esta que es bastante chula o esta de aquí. Y luego también nos aparecen por aquí abajo opciones para añadir una firma, un bloque de texto o bien figuras geométricas. Una cosa tremendamente chula es que cuando nos vamos a los tres puntitos, si vamos a buscar en una nota, nosotros hemos podido en una nota escribir un libro, lo que vosotros queráis, ¿vale? Desde aquí hay una nueva opción que es buscar y reemplazar. Por ejemplo, en el texto que habéis escrito, si os habéis equivocado en una palabra o la queréis cambiar, podéis escribir, decir que nos busque la palabra hola y que lo reemplace por adiós. Esto puede ser tremendamente útil para potenciar la productividad en la aplicación de notas. Salimos de aquí, nos vamos a ir a la aplicación de mensajes porque tenemos más novedades. Vamos a escribir aquí mensajes. Y aquí tenemos la aplicación de mensajes, entramos en ella, la ponemos a pantalla completa y vamos a hablar con nuestro amigo Paco. Vamos a decirle hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy escribiendo fatal, perdonadme. Nos hemos equivocado, esto lo tachamos, lo borramos y escribimos el signo de interrogación. Bueno, pues como veis por aquí, lo cierto es que se amplía el espacio del texto para que podamos escribir con el Apple Pencil. Si sacamos el teclado se ve así, el espacio para escribir muy pequeño, pero cuando nosotros escribimos se hace más grande. Y lo transcribe, podemos borrar, como veis por aquí, me parece una pasada, o sea, ya con el Apple Pencil lo podemos hacer absolutamente todo mucho más cómodamente. Vámonos a la aplicación de fotos, fotos, a ver si lo he escrito bien, vale, aquí lo tenemos. Nos vamos a esta foto, por ejemplo. Ahora con iOS 16 podemos recortar directamente, automáticamente, como si fuera magia, ¿vale? Nosotros tocamos, ¿vale? Y como veis, se nos recorta automáticamente y nosotros podemos copiar. O bien, lo que podemos hacer es coger y arrastrar. Vámonos a la aplicación de notas que la tenemos por aquí. Bueno, y aquí mismo vamos a pegar esto. Y aquí lo tenemos. Nos ha eliminado por completo el fondo de una forma súper rápida. Bueno, esto para hacer vuestros propios montajes yo creo que puede ser bastante útil. Volvamos a la aplicación de fotos. ¿Qué nos encontramos por aquí? Si tiramos hacia arriba nos aparece una ventanita con los datos EXIF. Insisto, una ventanita porque ahora tiene más carácter de ordenador para trabajar con ventanas y podemos mover a un lado o a otro. Nosotros esta fotografía la podemos editar. En este caso vamos a darle que lo edite de forma automática. Y lo que podemos hacer es copiar las ediciones, irnos a otra foto y pegar las ediciones. Preparando foto, bueno, pues como veis ha cambiado. Bueno, os creáis vuestro propio preset y lo vais copiando y pegando a voluntad. Nos vemos un vídeo, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Como veis es un vídeo, nosotros nos podemos mover por la línea de tiempo y veis que cambia y tal, ¿no? Vale, lo ponemos en pausa. Hacemos zoom y como veis ahora tenemos el live text en vídeo. Podemos coger un texto, ¿vale? Y lo podríamos copiar y pegar en cualquier otro lado. Capturar un texto a modo de OCR directamente de un vídeo de una foto. Ya lo hacíamos con la generación anterior igualmente. Salimos de fotos, nos vamos a la aplicación de archivos porque aquí tenemos interesantes novedades. La aplicación de archivos se ha rediseñado de tal manera que ahora tenemos sensibles novedades respecto a la generación anterior, ¿vale? Como veis por aquí, ahora sobre todo a mí lo que me gusta es que nosotros lo podemos clasificar, ¿vale? O incluso ver las extensiones. Vamos a mostrarle que queremos que nos muestre las extensiones y que nos lo ordene por clase. Tenemos las carpetas, los PDF y los perfiles por allí, ¿no? Bueno, nosotros podemos trabajar como normalmente o por ejemplo algo muy chulo es que yo le voy a dar a renombrar y voy a cambiar la extensión de PDF a PNG, ¿vale? Entonces el momento que yo le doy al Enter me dice, oye, vas a cambiar el formato de un archivo. Es posible que luego no lo puedas abrir con la aplicación correspondiente. ¿Quieres conservar el nombre, la extensión PDF o cambiarlo? En este caso vamos a darle a conservar PDF. Cosas muy chulas es que nosotros podemos también, haciendo el AppTicTouch, sacamos el menú contextual de un PDF y con acciones rápidas, por ejemplo, lo que podemos hacer es optimizar el tamaño. Por ejemplo, si tenemos un archivo PDF muy pesado que no es el caso, nos lo comprimiría, ¿vale? En este caso nos pesa incluso un poquito más, ¿vale? Porque ya estaba bastante optimizado. Pero aquello que tenéis un archivo de PDF de 8 megas, oye, pues hacéis esto y lo vais a bajar de peso, ¿no? Podéis, bueno, pues trabajar en grupo, seleccionar varios, podéis crear un zip, por ejemplo, rápidamente. Cancelamos y hacemos lo propio, le damos a información. Bueno, pues como veis aquí, es que cada vez es más Finder del Mac. Nos vamos a la aplicación de casa porque aquí nos encontramos interesantes novedades. Como veis, ha cambiado por completo. Seguimos con Stage Manager, por lo tanto nosotros podemos redimensionarlo como nosotros queramos y funciona exactamente igual que en iOS, ¿vale? Tocamos a la izquierda, apagamos el foco y tocamos a la derecha y nos aparecen las opciones para que nosotros podamos controlarlo absolutamente todo. Nueva aplicación de iOS para el iPad también y el problema que tenemos en la aplicación de casa es que el iPad ya no va a servir como central de accesorios. Para crearte tu hogar domótico con HomeKit vas a necesitar un Apple TV 4K que tenga Threat o bien un HomePod Mini que también vienen con Threat. Y es que llega Matters. A partir de ahora los accesorios domóticos principalmente van a funcionar con Matters. Y lo cierto es que el iPad con los accesorios domóticos actuales va a seguir funcionando como central de accesorios, ¿vale? Pero puede ser el cerebro, conectáis al iPad todos los accesorios, pero lo cierto es que los nuevos con Matters ya no van a ser compatibles con el iPad, que lo sepáis. Luego la aplicación lo podéis controlar absolutamente todo, ¿vale? Pero tenéis que tener en casa, pues como os digo, un HomePod Mini o un Apple TV con Threat para que sea el centro, la central de accesorios, por así decirlo, de vuestro sistema domótico Matter. Salimos de aquí, nos encontramos que tenemos la aplicación, vamos a borrar esto, tenemos la aplicación de tiempo. Como novedad llega la aplicación de tiempo al iPad en imagen y semejanza que la que teníamos en el iPhone. Pues por aquí la tenemos, como veis es muy, muy parecida y tenemos exactamente los mismos datos. Una cosa muy chula que llega también con EOS 16 es que ahora tenemos en notificaciones, podemos activar el clima extremo para que nos envíe notificaciones si va a haber un temporal complicado que nos avise. Bueno, vámonos a los ajustes, ¿vale? Y es que ahora vamos a poner la bandera completa, nos vamos a contraseñas y con el llavero de iCloud vamos a tener aquí todas nuestras contraseñas. Ahora, lo interesante es que nos permite utilizar el llavero de iCloud pero también llaveros de terceros. Yo tengo por ejemplo Chrome pero si tuvierais el One Password por ejemplo os aparecería también por aquí, ¿vale? De tal manera que se integran todas las contraseñas, todas vuestras cuentas directamente en este apartado de contraseñas. El iPad Pro con pantalla mini LED de 12,9 pulgadas, tanto el M1 como el M2, tiene una nueva función en ajustes que se llama, en ajustes pantalla y brillo, que se llama Reference Mode. Y es que gracias a la calibración P3 y a la pantalla mini LED, pues la verdad es que se ve perfectamente para que lo utilices a modo de calibración pues como referencia. Con este Reference Mode, sobre todo para editores de foto, vídeo, va a ser una herramienta que dices, vale, el iPad está perfectamente calibrado. Entonces como herramienta profesional va a ir muy bien para calibrar el color. Bueno y estas son las más de 25 novedades que nos encontramos en el iPadOS 16.1. Hay muchas más en el vídeo de iOS 16 y iOS 16.1. Prácticamente todo lo que explico ahí funciona también en el iPad, salvo que no tenemos el lock screen personalizable, no podemos modificarlo. Por lo demás, la verdad es que lo tenemos todo. Y entonces, al debate del principio del vídeo, ¿es el iPad el sustituto de un PC? Pues para mí no, depende evidentemente, ¿no? Como veis, cada vez tenemos más cosas que hacen que el iPad, pues cada vez sea más ordenador. Para mí no, porque no tenemos Final Cut. Sí que llega DaVinci Resolve a los iPad Pro con M2 y poquito a poquito van a ir llegando cositas interesantes. Pero yo sigo dependiendo de un ordenador y para mí es insustituible. El iPad es un complemento. Pero como veis, hay tantas herramientas, tantas prestaciones, funciones chulísimas que hace el iPad en exclusividad y que no hace un ordenador que realmente nos facilita mucho la faena. Y para muchísima gente yo creo que tenemos que abrir la mente. Quiero decir, yo entiendo que para mí el iPad no es un ordenador. Pero puedo llegar a entender que para muchísima gente es más que suficiente y mejor que un ordenador. Es que hoy en día tienes un iPad, lo conectas a un monitor externo y con un ratón y un teclado tiras millas y trabajas como en un ordenador. ¿Entendéis? Yo creo que tenemos que abrir nuestra mente y entender que en el mundo hay muchísimos tipos de usuarios y ya hay cada vez más pueden trabajar con un iPad en exclusividad diciendo adiós a un PC. ¿Qué os parece? Nada más amigos, amigas. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.